Ante el anunciado cambio del mayor de la Policía Nacional de Perú, Javier Inga, comisario de Chancay, acudimos a la dependencia policial para poder entrevistarlo. Al no encontrarlo, nos comunicamos telefónicamente con él y nos señaló que estaba atendiendo unos problemas personales. Señaló que dejará el cargo por un determinado tiempo en la comisaría de nuestro distrito. Mayor, aló, le habla Andrés Sánchez. ¿Está en la comisaría mayor? No señor, estoy. ¿Dónde está mayor? ¿Aquí está en Chancay o no? Yo estar en la comisaría, ahí que salió a almorzar. ¿Está en la tarde? ¿Ya lo sabe o algo? Queríamos entrevistarlo, mayor. ¿Podemos entrevistarlo? Mayor, mayor, mayor. ¿Usted, verdad, es la verdad sobre su cambio que me dijo ayer? Bueno, no, voy a dejar el cargo un tiempo, ¿no? ¿Va a dejar el cargo un tiempo? ¿Y por qué? ¿Y quién va a estar en su cargo? Eh, va a llegar un oficial desde el torreno de Cigarampo, ¿no? Ay, mayor. ¿Pero por qué no ha comunicado eso a la prensa? Nosotros queríamos hacerle una entrevista, pero veo que está ocupado. Sí, ahora está teniendo problemas con gente en el calor. Ya. A mi día, a mi día, a mi día. A mi día, 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 a mi día. Sí, así es. Oficialmente yo ya estoy fuera del cargo, ¿no? Solamente que estoy todavía terminando algunas situaciones. Yo me imagino que en la entrevista es por qué asunto. A ver, ah, de lo que hablamos la vez pasada, ¿no? Sí, sí, de lo que hablamos la vez pasada. Pero como usted me dijo ayer, ¿ya para qué vamos a hablar si ya se me ha dado mi cambio? Lo que pasa es que estoy bastante atardeado. Yo estoy llevando por la noche. Muy bien, mayor. Mayor, entonces mañana temprano podemos entrevistarlo. Mañana temprano. Muy bien, gracias, mayor. Gracias. Gracias.